Música Con su venia señor presidente, compañeras y compañeros legisladores Para Morena, si bien concordamos en cuanto al hecho de que los popotes crean serios problemas ambientales Y su empleo debe de ir disminuyendo hasta el punto que los efectos de la falta de demanda de los consumidores se dejen de producir No podemos avalar este dictamen por ser fruto de las peores prácticas parlamentarias Contrarias al reglamento de esta Cámara de Diputados Con lo que se violan los principios de certeza y legalidad que deben regir el proceso legislativo El dictamen se pretende hacer pasar como resultado de la cuarta reunión extraordinaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales Convocada para el día 22 de marzo de los corrientes Pero dicha reunión en términos de reglamento de los corrientes Pero dicha reunión en términos de la Cámara de Diputados No se llevó a cabo ya que el inicio y durante el desarrollo de la misma No se tuvo el número mínimo de diputados para contar con el quórum Requisito indispensable para poder sesionar Como lo señala el numeral 2 del artículo 167 del citado reglamento La simulación de la reunión comenzó cuando menos con dos horas de retraso Con respecto a la hora señalada en la convocatoria emitida por la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales Con lo cual se viola el numeral 3 del artículo 167 del reglamento de la Cámara de Diputados Además esta se dio a puerta cerrada y sin la presencia del canal de televisión del Congreso Esto último en contraversión del 214 La convocatoria a la cuarta reunión extraordinaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales Para el día 22 de marzo de los corrientes se emitió con menos de 24 horas de anticipación Lo cual infringe el artículo 150, fracción segunda también del reglamento Si bien la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales Presenta de forma fraudulenta Presenta ante las instancias pertinentes de esta Cámara Anexo al dictamen la lista de asistencia y la hoja de votación Con mínimo de firmas necesarias para acreditar el quórum Y la validez de la aprobación del dictamen La última firma necesaria se consiguió días después de la fallida reunión de comisión Esta Cámara como parte del Poder Legislativo Tiene la importante labor de intervenir en el proceso Por medio del cual se construyen las leyes de aplicación nacional Por lo mismo la primera institución que debe de cumplir las normas jurídicas de esta Cámara Y la primera norma que debemos respetar es nuestro reglamento Avalar la reunión en que se aprobó el dictamen en comento Y el dictamen en sí mismo Es un acto de incongruencia que nos demerita como institución Como legisladores y como mexicanos Es cuanto señor presidente ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.